¡Fuera! ¡H.M.S.O.R.! ¡Oye, chávez! Y para Bordados América ¡Vamos! ¡Walter Llama! ¡Es wow! ¡Y tu novedad es siempre! ¡Para ti, Perú! ¡Estamos conquistando tu corazón! ¡Y las manos arriba! 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 ¡Y lo cantamos todos en esa canción! ¡A ver que se escuche! ¡Así, rojita! Cuando me dejaste soñar Quise morir, quise morir ¡Por tu amor! Intente amar a otro amor No he podido, no he podido olvidarte ¡Para allá, para allá, para allá! ¡Vamos! ¡Qué corazón duro tienes pa' no sentir, pa' no sentir nada de mí! ¡Y yo quisiera ser como tú! Yo no puedo, yo no puedo ¡Más te quiero! ¡Y dice, y dice, y dice! ¡Vamos a ver! ¡Eh! ¡Y eso! ¡Vamos a ver! ¡Y eso! ¡Corazón de acero tienes! ¡Corazón de tierra tienes! ¡Amor mío! ¡Dónde están las chicas! ¡Dónde están las chicas! ¡Que tienen el corazóncito de tierra! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Levanta el ojito con ellos! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Vamos! ¡La palma hacia arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡La palma hacia arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡La palma hacia arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡La palma hacia arriba! ¡Azima la palma, chicas! ¡Eso! ¡Fuentecita! 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 ¡Así! 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 ¡Buenas chino! ¿Cómo dices? ¡Ahora! Cuando me dejaste sola Quise morir, quise morir Por tu amor ¡Vamos ahí! Intente amar otro amor No he podido, no he podido Olvidarte ¡Y ahora sí! ¡Y ahora sí! ¿Qué corazón duro tienes Pa' no sentir, pa' no sentir Nada de mí? ¡Eso! Yo quisiera ser como tú Yo no puedo, yo no puedo Más te quiero ¡Eh! ¡Caballi! ¡Eso sí! ¡Eh! 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 ¿Cómo dices? ¡Llévate! ¡Llévate! Yo quiero Que canten todas las chicas Lo cantamos fuerte ¿Cómo dices? A ver, por este lado Vamos a ir ¡Fuentecita! ¡Fuentecita! ¡Caballi! ¡Fuentecita! ¡Fuentecita! Por más que sufro No sientes Corazón de acero Tienes Corazón de metal Tienes Por más que lloro No sientes Por más que sufro No sientes ¡Fuentecita! 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 ¡Dónde está! ¡Que le vente la mano allá al fondo! ¡Eso! ¡Hacia récord de lociones! ¡Arriba, arriba! ¡A su artista de quinto alumno! ¡Natalie! ¡Natalie! ¡Alejimos! ¡Carazón del club! ¡Y para el grupo de las veras! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Vamos a la gente bonita de judiaca! ¡Vamos con alas! ¡Eso! ¡Y lo cantamos todas las chicas fuertes! ¡Vamos a la chica! ¡Por aquí vamos! ¡Por este lado! ¡Alejimos! ¡Por este lado! ¡Por este lado! En una esquina ¡Eso! ¡A ver! Estabas parado ¡No se escucha! Todo sospechoso Estabas mirando ¡Eso! ¿A quién esperabas? ¡Así! ¿A quién tú llamabas? A cada momento Mirabas la hora A quién esperabas Fue con tu mamá A cada momento Mirabas la hora Segura en la que planta todo Segura en la que planta todo Por eso estás amargado Por eso estás renegado Por eso estás amargado Por eso estás renegado Buenas noches, vamos a ver Vamos a un día con tu hermano Alecita Susco Paque a Mujerua Siempre con Aperi Brata de Alegría Y en el amor Por eso es amargadro Salud, salud, salud Comenta la salvecita, a ver Buenas noches arriba Salvecita hacia arriba Sí, sí, sigue bailando Sigue gozando Sí, así Sigue bailando ¡Gracias! ¡Gracias!